Acompañando a estos 37 jóvenes años que cumple el Colegio San Martín y la verdad que muy contentos por esta nueva visión que está teniendo el Colegio Preuniversitario, este cambio importante que está teniendo el Colegio y bueno, acompañando en este sentido a festejar estos 37 años. Año a año avanzamos a paso agigantado en la construcción de este nuevo colegio, de esta nueva mirada que decía nuestro Vice-Rector, en donde se construye día a día, donde se trabaja día a día para ir mejorando en esto y en eso se van tomando decisiones, tanto en lo académico como en la infraestructura que se va ampliando, que se va equipando este colegio y vamos articulando también con la universidad. Es decir, trabajamos permanentemente para tener un colegio no solamente académicamente excelente, sino que también en la infraestructura también se lleva adelante arreglos, ampliaciones y demás. Ya está pronto a ampliar algún espacio para que podamos generar un laboratorio, que ya tenemos las computadoras, tenemos los cañones, tenemos todo para ampliar un laboratorio de informática y de un taller para gestión, en donde se van a simular empresas, se van a simular, digamos, otros ámbitos laborales para que el chico pueda desarrollar ahí sus prácticas. Nosotros hemos tomado una decisión cuando asumimos esta gestión, que queríamos tener el mejor colegio de la provincia de La Rioja, el mejor colegio secundario. Y en ese sentido hemos planteado algunos ejes y lineamientos de qué es lo que nosotros queríamos hacer en el colegio y creo que la dirección lo ha entendido perfectamente y hoy podemos ver que es uno de los colegios más demandados de la provincia, donde todo el mundo quiere venir a estudiar este colegio y esto es por este trabajo y por estas cuestiones que hemos realizado en forma conjunta. Se ha conformado un equipo de toda la comunidad universitaria, estamos trabajando en forma conjunta, estudiantes, docentes, no docentes y directivos en las necesidades que tenía el colegio, dónde teníamos que mejorar y en eso hemos ido trabajando y hemos podido, estamos ahora consolidando todo este trabajo de dos o tres años que se está realizando en el colegio.